¿Qué es la defensa de los dirigentes nacionales? Y que además se declaren maliciosas y temerarias, porque no es justo que los dirigentes sean acusados sin ningún fundamento de actos que son graves y que de ninguna manera han pedido y los han cometido. El gobierno nacional no nos ha respondido sobre estos puntos concretos que hemos pedido. Lo que es más, ahora todo lo contrario, nos ha hecho una persecución política a varios dirigentes en todo el país. Y que estas instancias permiten también fortalecer al pueblo ecuatoriano y seguir también insistiendo de que se liberen a todos los hermanos que están incausalmente detenidos en los diferentes lugares del país. Y por eso también para el día 16 vamos con una acción nacional. Cada una de las provincias, cada uno de los cantones, barrios, pueblos se organizan para demostrar unidad y el descontento como una última instancia en las calles. Es un derecho constitucional enmarcado en el artículo 98 y el 66, inciso 14, que tenemos el derecho a todos los ecuatorianos y ecuatorianos. Cuando la constitución y los derechos humanos estamos violentados, entonces derecho a la resistencia. Es la resistencia y a las calles. Hoy hemos visto, compañeros, de una manera clara, esa denuncia que pone el intendente no tiene ni pies ni cabeza. Incluso me ponen que yo soy el dirigente amazónico. O sea, una persona que no tiene ideas, simplemente lo que hace es de perseguir y de demostrar al gobierno nacional el compromiso y con nombres falsos. Este tipo de cosas, compañeros, no solamente pasa aquí, compañeros de aquí de Morona, Santiago, del pueblo de Maca. Les agradecemos a ustedes, compañeros, hermanas, nuestras autoridades de los territorios de la Amazonía, jóvenes que nos han acompañado este día. Porque entre Ñucanchi y Pura debe existir ese nivel de confianza. Entre Ñucanchi y Pura no debe haber ese nivel de traición. Entre Ñucanchi y Pura existe una lucha histórica en la cual estamos insistiendo. No nos va a dar, vamos a dar brazo a torcer, compañeros. El levantamiento del pueblo ecuatoriano continúa, compañeros. Este levantamiento no ha sido un levantamiento solamente de los indígenas. Aquí ha sido un levantamiento del sector urbano, de los jóvenes, de las mujeres, de los intelectuales, de los transportistas. Y a las personas que no estamos de acuerdo con esa imposición de las políticas del actual régimen, compañeros. Clarito, compañeros. Muchas veces pensamos que las enmiendas constitucionales solamente tienen que ver con la cuestión electoral. No, compañeros. Aquí las enmiendas constitucionales violan derechos territoriales, violan derechos humanos, nos restringen procesos. Y por lo tanto, compañeros, parte de eso también es que sí, es de manera clara, en parte de la agenda, de la plataforma de lucha, que se archive ese paquete de enmiendas constitucionales. Este es el camino trazado desde la vivencia de más de 523 años. Y exigimos, compañeros, a los dirigentes que no están cumpliendo la resolución de la CONAIE, la resolución de las regionales, compañeros, deben ser pedidos cuentas de manera inmediata. No puede haber traición entre el yucanche y pura, compañeros. Por eso les llamamos a nuestros pueblos, a nuestras federaciones provinciales, a nuestras organizaciones de base, de que vayamos pidiendo cuenta a los dirigentes que no cumplieron en esta primera jornada del levantamiento del pueblo del Ecuador.